Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio, y hacemos tu parodia. Treinta minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Ok, mi gente, aquí venimos llegando, aquí venimos llegando, porque está comenzando tu programa Faranduleando. Aquí venimos llegando, porque está comenzando, porque está comenzando tu programa Faranduleando. Oiga toda mi gente, aquí vengo parodiando, y con mucho cariño toda la audiencia vengo saludando. Hola aquí mi gente, te canto mi plegaria, aquí con el gordito, con Alberto y con Oscar Aria. ¿Cómo está? Salude, salude, don Oscar. Es que no me escucho. Oh, no, y vine compartiendo con toda la gente. ¿Y quién es la Susan? ¿Quién es la Susan? ¿Quién es la Susan que anda solo? Para mí que ya lo dejó, se dio cuenta que no tiene cuarenta años. Se paseó en la parodia, corto. Hola mi gente, le canto con cariño y de corazón y todo mundo está pendiente de lo que pasa con la selección. Y todo mundo está pendiente de lo que pasa con la selección. Vamos a darle duro, vamos vamos a darle duro, vamos pa'l camino, vamos a darle duro contra los jamaiquinos, vamos a darle duro, vamos pa'l camino, vamos a darle duro contra los jamaiquinos, Alberto quiere ser el portero, pero que anoten solo los negros, se vendieron todas las entradas, se vendieron todas las entradas, porque todo mundo quiere mirar a Keylor Nava, se vendieron todas las entradas, se vendieron todas las entradas, todo mundo quiere ver al chavalazo Keylor Nava, ese es el portero que lo pone feliz, de la sele Costa Rica y portero del Real Madrid, todo lo para, todo lo para, que cosas son, todo mundo quiere verlo feliz, Keylor Nava de la sele y del Real Madrid, que bonito, ay, en el primer partido, que pasaba con el machillo, estaba preocupado, hasta parecía un carajillo, que lo que pasó, que lo que pasó, que lo que sucedió, que lo que sucedió, que el chavalazo a costa de plano, que nos salvó, porque estaba inspirado, y no sacó al menos empatado, como, se los digo, 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 punto, y con ese empate, la sele tiene 7, 7, 7, 7, punto, que mal, está haciendo, publicidad, Telética, Canal 7, si a caballo, hombre, se les salva, con la publicidad que tiene esa gente, pero que culpa, tengo que tengamos esos puntos, a nosotros no nos hacen publicidad, esa gente, no, se los digo, que ganamos dos y empatamos uno, que, 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 que Kita y nos contratan ahí, verdad, Uno lo sabe, uno comienza aquí Ahí está Lencho Salazar ¿Qué lo van a llevar a usted? No, 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 Lencho es gran amigo mío ¿Más amigo tuyo? Mándale un saludo El saludito para Lencho Salazar Ese folclorista costarricense Que hemos compartido escenario Bueno, imaginariamente Pero hemos compartido Don Oscar tiene un anuncio Dice que lo va a poner de ministro de Cultura Así queda él de presidente Ay papá Oiga Y seguimos alegre Humida y sencillo Hoy tenemos de invitado Al charro del castillo Hoy venimos alegre Humida y sencillo Tenemos de invitado Al charro del castillo ¿Del castillo? Ajá, del castillo ¿Será que es un rey este hombre? Es posible Es el rey de los charros Por eso es que vive en el castillo No, no, es del castillo No es que vive en el castillo Ponete vivo huevón Y me digo al yarro castillo Va a pasar la tarde bonita Dice que es paramédico Y que viene de al abuelito No, 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 no Váhalo Un chico En aqu Glass Váhalo GHT Váhalo A wars Gracias por ver el video.